Yo soy Alejandro González, soy profesor de la Cátedra de Cine de Animación y miembro del Centro Experimental de Animación de la Facultad de Artes. Mi dedicación para la animación se motiva desde que yo estudiaba cine. Cuando tuve que ponerme a pensar en mi trabajo final de licenciatura, encontré que había un gran vacío en lo que es la animación en Argentina. Había realizadores que no se vinculaban, se conocían muy pocos antecedentes, había muy poco escrito. Entonces ahí empecé a investigar sobre animación. Lo que es animación hay muchísimas técnicas y no te podría decir cuál es mi técnica favorita, porque me gustan muchas. Pero si tuviera que elegir una, tal vez mi preferencia está hacia el lado del stop motion, porque te permite vincular una escenografía, un espacio real, objetos, con lo que es esa magia que te das al animar por la manipulación de esos propios objetos. El cine actual está incluyendo muchísimo, lo que entendemos como cine, que es lo que habitualmente llamamos acción en vivo, está incluyendo muchísimo de animación. Porque hoy en día la animación y el cine se posproducen y se hacen dentro de tecnologías muy similares. Y todo va adentro de una computadora. Entonces el cine, como lo conocemos, está contagiando un poco de todas las particularidades que tiene la animación. Al incluirse más animación o más recursos de la animación dentro de lo que es el cine, por ejemplo con los efectos visuales, donde hoy en día tenés personajes que son enteramente animados, escenografías virtuales y demás, empezás a diseñar una acción en vivo que se escapa de la limitación que tiene la propia cámara, la propia limitación fotográfica. Y también empezás a pensar ciertas narrativas que antes eran imposibles y empezás a diseñar tu obra de una forma que es más parecida a cómo se diseña la animación. Entonces el hecho de que la animación se esté involucrando en el lenguaje del cine, en cierta manera también es liberador para la propia animación, porque ya no tiene la necesidad de ser realista. Entonces, al no tener la necesidad de ser realista, la animación puede explorar otros caminos, explorar otras técnicas, explorar otras formas de narrar. Hay tantas formas de hacer animación como realizadores, por ende cada uno de esos realizadores puede plantear una manera particular sobre una misma técnica que sea compartida. Por ejemplo, en el festival de animación de Córdoba, el festival ANIMA, que es un festival organizado por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, podemos encontrar numerosos ejemplos de esta nueva explosión animada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!